Y es que más de 12 homicidios se han registrado en Cúcuta durante los primeros días de enero. Robos constantes en las calles y la zozobra que persigue a la comunidad, pues han obligado a los concejales de Cúcuta a pedirle al presidente Duque acciones frente a la inseguridad de la capital de Norte de Santander. Cansados de la ola de violencia e inseguridad que persiste en Cúcuta, varios concejales de la ciudad siguen haciendo fuertes pronunciamientos para que el gobierno nacional tome acciones frente a estos hechos. Ciudad es que el presidente Duque eche una miradita hacia acá y nos ayude con mayor pie de fuerza. Nosotros tenemos una cantidad de policías que para el millón de habitantes que tiene en la ciudad, 3 mil policías no alcanza para este tema. Porque los cucuteños estamos cansados, estamos mamados de los hurtos en vivienda, a automóviles, al raponazo que no puede uno salir, que se está colocando en juego nuestra vida, nuestra integridad. Y es que como lo denuncia el concejal por el Partido Verde, Yair Díaz, las comunidades están cansadas de la inseguridad. Como concejal de la ciudad de Cúcuta rechazo todos estos actos de violencia que se presentan a diario en nuestra ciudad y por eso le hacemos un llamado muy respetuosamente al alcalde de la ciudad, como máxima autoridad, pero también al general de la policía. Hoy si hacemos cualquier tipo de encuesta, de caracterización, de cualquier tipo de pregunta a la ciudadanía, cuál es su primera preocupación, además del empleo, es la seguridad. Para los cabildantes las soluciones no pueden concentrarse solo en un aumento del pie de fuerza. Y apoyo necesario y suficiente para que la policía general también pueda trabajar con garantías y pueda trabajar con las herramientas fundamentales y suficientes que hoy requiere esta institución. Con elementos tecnológicos, muchas más cámaras, tenemos 300 cámaras, eso no alcanza para toda la ciudad y el mantenimiento de las mismas es un recurso importante. En Cúcuta, en lo que va de este año, se han presentado más de 12 homicidios y aunque la ciudad reportó un descenso en los indicadores frente a otros delitos, la gente se invadirá por el miedo.